Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un vídeo sobre 5 libros que a mí, personalmente, a mí me parecen malos como un dolor. Con mi criterio y mis conocimientos literarios, que serán muchos o pocos y dependerán de la opinión personal en muchos de mis razonamientos, no me han gustado nada y tengo argumentos para decir los porqués. Bien, este vídeo voy a ser mala, así que acepto los comentarios malos. Quiero decir, intentar ser educados, pero si pensáis que soy una burra o una inculta o todo lo que se os parezca, pues lo podéis poner, que no me va a parecer mal, porque sinceramente así puedo hacer el vídeo con más libertad y decir exactamente lo que pienso de estos libros, que es así un poquito malo. Bien, empezaré con Prométeme que serás del fin, que es uno de los peores libros que he leído en mi vida y que lo he leído recientemente, así que como que lo tengo más fresco para criticarlo a gusto. Bien, este libro me llegó gratuitamente, es el primer libro que recibo gratuitamente de una editorial en mi vida, también debo decir eso. No me gustó nada, la portada era muy bonita y sinceramente lo escogí porque decían que era un libro de misterio y tenía una portada bonita y me llamó la atención. Y bien, el libro es francamente débil en su argumentación, es flojo en cuanto a sus personajes, es tópico, típico y repleto, muy repleto de clichés. Nos habla principalmente de una niña que tiene TDAH. Esta niña podría decirse que es la protagonista principal y la trama secundaria sería el asesinato de la profesora de esta niña. Vamos a ver, los personajes malos son dos malísimos, pero malos rematados. O sea, la profesora esta que muere es mala, pero mala que dices tú, pero esta hija de la gran china, ¿de dónde habrá salido? ¿Cómo se porta tan mal con los críos? Pero no te lo justifica, o sea, la profesora es mala y santas pascuas, o sea, no te dicen absolutamente nada más que ella es malísima, malísima y malísima. Y así con todos los personajes que son malos. Ahora, todos los personajes que son buenos, incluido la protagonista, obviamente la niña, perfecta, súper inteligente, pero bueno, tiene esa enfermedad, niña pobre. Pero tú, en vez de ponerte de su parte, que sería lo lógico, de parte de la niña, de parte de la madre, la madre es una luchadora, lo da todo por su hija, sacrifica su matrimonio, se implica en el colegio, protesta, no sé qué, y dices tú, bueno, pues lo normal es que yo odie a la profesora y me ponga del lado de la madre, porque la niña, la pobre, hay que verla de judiadas que le están haciendo. Pues no, tú durante todo el libro odias a todo el mundo, porque todo el mundo es súper cliché, súper estúpido, nada tiene fundamento, ni base, y te pone de muy mala uva. Me revienta, además, conozco un par de casos de madres con hijos en estas circunstancias, y es que no son así, o sea, bueno, hombre, habrá de todo, como en cualquier cosa, pero no sé, ese perfeccionismo y esa vena de madre loca, que yo entiendo que si tienes un niño con una enfermedad tengas que luchar por él, pero en este libro se refleja de una manera de lo más, no sé, me pareció hasta absurda la manera en que la madre defiende a su hija, o sea, absurda y poco, vamos, que no iba a llegar a un buen puerto, me daba la impresión todo el tiempo. Después hay cantidad de personajes que no vienen a cuento, yo recuerdo el de la abuela de uno de los niños protagonistas, o que acompañan a la protagonista, y dices tú, pero esta señora, ¿de dónde ha salido? La señora perfecta, que hace los bizcochos perfectos, que tuvo una vida estupenda, pasada, con un misterio, con un amor, no sé qué, y dices tú, ¿esto a qué viene esto? Porque a calzador completamente. Bueno, que no me gustó nada, no me gustó cómo acabó, no me gustó ninguno de los personajes, no me gustó cómo está escrito ni cómo está tratado ninguno de los temas. Y vamos, que para mí es un libro, eso, malo como un dolor. El segundo libro del que os quiero hablar, creo que es un libro que igual no es tan malo, pero a mí me pareció malísimo y creo que tiene mucho que ver con cómo yo me hice con este libro. Se titula El cementerio de Praga y ha sido también el único libro en mi vida que yo he robado, así de claro. Yo lo afané y me lo quedé porque me estaban tocando las narices muchísimo y se me fue un poco la cabeza y hice esto, bien, no me voy a dar un premio por ello, ni mucho menos, eso no se hace, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron y yo creo que me automaldije con el libro al haber hecho esto. El libro es de Humberto Eco y hablar mal de Humberto Eco a mí me pone hasta violenta porque Humberto Eco es un genio, o sea, era un genio, era un intelectual soberbio, pero, o sea, una persona con una cabeza privilegiada, pero yo creo que el problema con este libro del cementerio de Praga es que él como que quiso volcar su personalidad o su inteligencia de alguna manera en el libro y la acabó, lo estropeó, porque el libro es densísimo, es que es infumable por eso, porque es un relatorio continuo de hechos históricos reales del siglo XIX y uno y otro y otro y bueno, hay algunas cosas que sí que son curiosas y que tú como lector las aprecias, ¿no? vas leyendo y bueno, pues hay información y demás, pero en sí parece que no hay trama, el personaje protagonista no sé, está oculto debajo de una pila de papeles, esa es la impresión que da el protagonista, pierde la memoria de alguna forma y él se pone a redactar una especie de diario y en ese diario pues cuenta eso, va recordando y va poniendo y va plasmando, pero eso, hechos y sobre todo eso, históricos, que parece que es la excusa, la trama principal es la excusa para que realmente Humberto Eco vuelque eso, todo su, no, que no es todo su pensamiento ni mucho menos, pero sí para que vuelque mucho de sus conocimientos en las páginas y entonces el libro eso se hace denso, se hace súper aburrido, pero muy muy aburrido y ya os digo, a mí se me hizo una lectura tediosa, larga, eterna y no me gustó nada, pero ya os digo, como creo que estoy maldita con este libro, pues tampoco sé si es una crítica muy justa, si hay mucha gente que piense lo mismo que yo o realmente es un libro mejor de lo que a mí me pareció, pero bueno, yo debo decir que para mí es un libro de los que calificaría como malo, como un dolor. Bien, el tercer libro también tiene una historia, porque yo creo que hay que, aparte de deciros por qué me parece mal el libro, os tengo que poner en situación, vamos a ver, el tercer libro es el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, vamos a ver, yo me fui de viaje, o sea, me fui a vivir a Roma y me llevé tres libros en español ilusa de mí pensando que yo iba a leer en italiano, pues en breve, en dos semanas, más o menos, decía yo, bueno, ya lo sé hablar más o menos, enseguida se me hará el oído y seré capaz de leer sin ningún problema, error, error grave. Me leí los tres libros que me llevé y uno de ellos era el Club Dumas, y yo no sé si también tuvo que ver que lo odiase con el hecho de que era lo único que tenía, era como que estaba obligada a leer aquello y el rollo de la obligación igual tampoco me hizo enfrentarme a ese libro con el ánimo que debiese, pero bueno, debo decir que uno de los tres libros era Memorias de Adriano y es uno de mis libros favoritos, así que bueno, no sabría muy bien si tiene toda culpa la obligación de la lectura o a Arturo Pérez Reverte en sí. El libro es, bueno, hueco, vacío, no, la trama es que es una estupidez soberana, mezclan a los tres mosqueteros con un libro oscuro y siniestro y Alejandro Dumas y, bueno, no sé, hace ahí como una especie de popurri nefasto, o sea, nefasto, y lo solventa fatal al final del libro, el final es malísimo. Aún encima, el libro está lleno de repeticiones, pero de repeticiones que dan un poco hasta apuro, que una persona como Arturo Pérez Reverte, que ha escrito tantísimo, bueno, claro, este fue uno de sus primeros y no fue el primero, creo, de sus libros, pero bueno, él ya era periodista de antes y es curioso como repite, pues, que si la montura de las gafas de corso, que si los ojos verdes de la chica, que si las carnes blancas y lo repite y lo vuelvo a repetir y la gabardina, o sea, yo hace ese libro que me lo leí más de 10 años y todavía recuerdo las repeticiones constantes a lo largo de la narración, o sea, era como que estaba mal escrito, no solo que la historia no me estuviera gustando, sino que el libro es que estaba mal escrito. No sé si esa será una opinión muy común, porque este libro es un bestseller y ha tenido muchísimos fans, pero bueno, yo creo que lo único salvable del libro es la parte en la que nos habla un poco de la escritura y del tema de coleccionar libros raros, también habla un poco de Alejandro Dumas, bueno, esa parte sería lo salvable, pero por curiosidad, no porque sea un libro con una historia, o sea, una novela con una historia atrayente y que realmente te pueda gustar, o sea, vamos, a mí ya os digo, me pareció nefasto y ya os digo, el final me pareció, pero en plan, uy, estoy en la página 100, tengo que acabar y bueno, pues lo acabo así a tomar viento, o sea, no me doy el lujo de extenderme más y lo concluyo como con lo primero que se me pasa por la imaginación, así tal cual es el final de ese libro. Bien, en cuarto lugar, y parece esto una mezcolanza tremenda, voy a incluir After, ¿qué por qué lo voy a incluir? Porque, uy, After, perdón, 50 sombras de Grey, hasta me lío, bien, After no lo he leído, 50 sombras de Grey. Porque lo tengo que incluir, porque es malísimo, y yo lo leí, y lo leí porque lo estaba leyendo todo el mundo y me dejé llevar por la corriente, pero es que es malísimo y aún encima es uno de esos libros que a mí personalmente me pusieron de muy mal humor, porque justifica de alguna forma, o sea, romantiza el abuso, y a mí eso me pone de una leche tremenda, que idealicen, que la gente lea algo en el que se idealiza, que te tienen que tratar mal en una relación romántica. Y vamos, porque quien diga que la protagonista hacía lo que hacía de mil amores, miente cochinamente, porque eso no es cierto. A la protagonista el otro la convence, la compra, la compra, literalmente la compra, y la convence, y la chantajea, y la trata fatal, y abusa de ella, y vamos, a mí que me digan que yo no sé nada de ese mundo del sábado más, pero eso no quita que tu pareja, el resto del tiempo, te tenga que tratar bien, y no sea posesivo, obsesivo, compulsivo. Y bueno, independientemente de que la trama es lo peor del universo, el libro está tan mal escrito, pero tan, 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 tan mal escrito, que te dan ganas de arrancarte los ojos directamente. O sea, sinceramente yo, la chica esa que vivía en la cabeza de la protagonista y daba volteretas, a mí me ponía enferma cada vez que la leía en cada dos párrafos, porque era así literalmente, o sea, muy, muy nefasto ese libro. Y por último, incluyo el café de la juventud perdida en esta lista de libros malísimos. El café de la juventud perdida sería igual el más salvable de todos los que os he hablado, porque está relativamente bien escrito, o sea, la prosa en sí, tú no puedes decir, este libro está mal escrito, es repetitivo, comete faltas de argumentación, para nada, o sea, el libro está bien escrito, la protagonista, pues, está también bien construida, quiero decir, no sale de la nada, está casi todas sus acciones justificadas, pero para mí fue un libro topicazo, o sea, vamos a coger París en una época determinada, un café determinado, y vamos a explotar todos los puntos posibles de ese paisaje que nos presentan. Es como si cogieran un tablero de Pinterest o algo así, cogieran las fotos, la Torre Eiffel, el café perfecto, con los libros, el grupo de amigos geniales, todos súper intelectuales, la protagonista triste, deprimida, el paisaje, París lloviendo, no sé, a mí eso fue lo que me reventó del libro, y me puso, es de estos libros, que dices, pero bueno, mejoralo, que lo tienes, que tienes la base para hacer una buena historia, y nada, no había manera, y eso que es un libro relativamente pequeño, que quiero decir, podría haber toda esa imagen típica y tópica, y haberlo solucionado para bien, pero no, luego el final tampoco es nada del otro mundo, y parece que te han contado una serie de historias y de cosas, única y exclusivamente por contarlas sin ninguna justificación con un final real. Y bien, estos son mis cinco libros, que son malos como un dolor, mis cinco libros malos como un dolor, para mí, para ti puede ser la maravilla maravillosa, y es perfectamente viable, y nadie te tiene que decir lo contrario, yo solamente he hecho un vídeo para decirlo. Y nada, espero vuestros comentarios, no os animéis tampoco demasiado, y yo como siempre, como siempre contesto. Y nada más, ¡hasta luego!